Descubrieron una serpiente con tres ojos, estaba en el medio de una autopista en Australia. Los guardabosques que la encontraron dicen que la serpiente bebé estaba tratando de comer con mucha dificultad debido a esta extraña mutación que aparentemente tuvo lugar cuando el embrión de la culebrita absorbió a su gemelo. Tristemente la serpiente murió semanas después de haber sido encontrada porque estaba muy mal cuando la encontraron. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.